¿Qué es lo que tú haces aquí? Pues, vengo de cenar para Korni, voy a la escuela 4 Sompart, como tú. Yo ya te había visto aquí antes. ¿Quién no te ha visto antes? Si estás en detención a todas las horas, ¿no? Me volví a las clases para venir, ¿no es genial? Estoy un poco nerviosa, solo dejen que se me pase el malo cargado. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué más? ¿Tienes miedo de actuar? Yo lo tengo. Yo lo tengo. ¡Con la mañana! ¿Los cambien? ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Cuántos sueños quieres tú! ¡No! ¡No! ¡Cuántos sueños tienes tú! ¡No! ¡Yo lo tenía! ¡Ábrelo! ¡Me da en estos ojos por atrás! ¡Mi esposo murió y me fue solitaria cuando quedó! ¡Ya soy millonaria! ¡La televisora cumplía toda hora verás! ¡Abre, sí! ¡Cherby! ¡Vaya! ¡No lo sentiste! ¡Abre! ¡Vas a excluir! ¡Nadarías en una piscina indiscriminada! ¡Oh! ¡Claro! ¡Soy ante discriminación! ¡Es lo de hoy! ¡No embate amor, querida! Y Corby, vengo adicional para mí. Pues resulta que yo soy la productora y ¿puedo ser franca? ¡Claro! ¡La primera impresión! ¡Con su resto, otro! ¡Y más grande decepción! ¡Con su respuesta! ¡Cuánto! 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 ¡Claro! 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 ¡No había dado al finalenerse genio libado! ¡Claro! ¡Franco! Claro! ¡Claroo! ¡Claro! 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 ¡Con su certeza! ¡Claro!